para eso hay que marcar las puertecitas no estás terminado de hacer no tú vale hemos conseguido esto de la puerta entonces la puerta es por aquí no esta es la primera puerta que tenemos y ahora podemos abrir con esto el sonido ambiente como mola y que hemos desbloqueado un ascensor de un bicho no está comiendo por dentro de un parásito de un parásito esto es donde estuvimos al principio con el otro personaje ¿sabéis? o sea, es como si fuese la misma nave pero en otro tiempo bueno, es Kiku campeón la misma nave pero en otro tiempo, chavales salió de GTA y has aparecido, ¿eh? joder, sacate es salir de GTA, tío y apareces, tío, no te gusta nada de GTA, ¿no, cabrón? qué lástima, loco Kiku ha perdido su cartera y los viewers han robado dos sub muchas gracias, loco, muchas gracias, campeón han pasado muchas cositas, tío desde, bueno, esta sita me la han comprado, me la habéis comprado los que habéis estado por allí, donando estamos con GTA muy hardcore hemos pillado nos han puesto el streamer oficial del servidor S en el que estamos de GTA es que no tienes que entender el GTA si es que tienes que ver el GTA como una evolución de personaje ¿me entiende? o sea, lo tienes que ver como si hubieras una serie para que tú me entiendas una serie en la cual protagonistas de mis personajes van pasando cosas sí, bueno, me han dado esto me han dado el cartelito de ahí atrás que va iluminándose ¿vale? lo ves una suda de la guapísima me he comprado también la de Giants ¿lo ves? y nada, estamos con GTA subieron número, Kiku me gusta GTA y encima me da views pues tío ¿sabes? igualmente valorando lo dejo lo que pasa que han metido actualizaciones muy importantes y muchas en el servidor en el que estamos y no hay ¿sabes? y no hay mucho tiempo o sea, yo hemos tenido que darle caña ¿sabes? pero no, no, no no te comprometas o sea, loco si no te gusta no te gusta es una lástima me gustaría que gustara que la gente que apoye todo el tema se comiera todo el contenido ¿vale? en la realidad pero que no te preocupes tío normalmente valorando vamos a seguir dándole y de vez en cuando un juez así como este este por ejemplo tengo este y el Playtail Requiem que también quiero dar lo tengo ya instalado esto es una paranoia de juego este pero está interesantísimo tío es cortito eso sí ahora se ve una parte muy chula ahora se ve una parte muy chula porque me acuerdo de esto es que lo he visto ¿vale? ¿me entendéis? esto necesita dos y tenemos uno ¿vale? o sea necesitamos activar la llave de esta puerta voy a tirar a la derecha a ver que hay no es que el juego me llama mucho la atención lo que pasa que el streamer o sea el streamer yo veo mucho genuino 993 me gusta mucho porque juega muchos juegos de terror y a mi el terror me encanta ¿qué pasa? que él él tiene ha jugado esto que limita esos bichos él ha jugado esto desde su salida ¿me entiendes? ah se tenía que recuperar eso ¿no? vale ¿y qué pasa? pues que me ha quitado no pude evitarlo tío este juego tenía muchas ganas he visto las demos y tal que sacaron pero vaya está muy guapo tío lo quería vivir yo en primera persona vale esto activa la llave ¿no? vale tenemos que activar la llave joder que grima da el juego en la parte se da mucha da como asco y grima y no sé parece que esto se comunica ¿no? ¿o qué? no aquí no hemos estado ¿no? ¿esto qué es? no podemos usarlo ¿no? ah por ahí hemos venido ¿no? vale aquí está izquierda la puerta eso no parece Firly joder que grima da la mierda esta tú laulse entonces ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se cura uno aquí? ¿Cómo te curas? ¿No te puedes curar? ¿Qué pasa? Mejor que tenga buena forma de curarte, ¿no? ¿Qué pasa? Recargar, inventario, curar, la E No tengo para curarme, tío Dice que me curo con la E, pero no... Curar, E Recargar, R Otro ataque de ese no lo cuento, ¿eh? Voy a pasar por ahí arriba, ¿no? Otro ataque como ese no lo cuento, ¿eh? Y la E por más... Ah, no... No entiendo, no me voy a curar, tú Ese, hijoputa Eso no lo... Eso no lo... Como venga ese bicho no lo cuento, ¿eh? Ah, chiquitín Y el pollito El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Voy a meterle un exprimir Y voy a ir corriendo, vaya ¿Me está apuntando? Me da mi la sensación ¿Dónde se ha metido el bicho? Ah, se ha metido abajo, ¿no? Uf, qué malo he pasado ¿Y por qué no me voy a curar, tío? No es por aquí ¿Dónde ha abierto? ¿Dónde ha abierto, tío? Arriba, ¿no? Uf Ese es el principio Ella y no me voy a curar, tío Ella y no me voy a curar Joder, qué asquerosidad, tú ¿Cómo llegó hasta ahí, tío? Ah, por aquí, ¿no? Sí, por aquí, vale, listo, por aquí Y no, si, tú, por aquí todos los sem planetas En кадro La ciudad La ciudad La ciudad Pues yo lo que quiero es curarme, tío Lo vas a dejar por aquí, ¿vale? Lo vas a dejar por aquí No sé si tiene auto guardado o no ¿Qué pasa ahora, tío? El bicho me está comiendo por dentro ¿Y cómo me curo, Dios? Es un bicho que tengo un parásito, tío Estamos en otro lado ahora, ¿no? Vale Positive thinking Ginn's Vale, es por aquí, ¿no? Pero tío, ¿por qué no me puedo curar? Ese bicho me va a reventar, ¿eh? ¡Para acá, fiela, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Hostia! ¿Me escupe eso o qué hace? ¡Aveja técnica! ¿Qué me ha metido un headshot, tío? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué hijo de puta, tú? Oye, lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Lo vamos a dejar por aquí y no me voy a GTA y no me voy a dejar por aquí 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 y no me voy a dejar por